Gracias a todos por habernos la oportunidad de desarrollar este foro aquí en las instalaciones. Es el segundo foro que se desarrolla a nivel de autismo aquí en la ciudad de Guayaquil en este mes. Fue cocinado y organizado por el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil en conjunto con las diferentes fundaciones y organizaciones que trabajan en la temática relacionada al autismo. Como Secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, para mí, hubo honor exponer estos espacios ante la sociedad como para difundir y socializar la importancia acerca de la inclusión que merecen tener todos los niños, niñas, adolescentes e inclusive adultos que padecen de este trastorno de aspecto autista. Por ese motivo es que hemos organizado en diferentes sesiones este foro que lo hemos denominado mirando, descubriendo e incluyendo el autismo. Para el mismo nos acompañan con su presencia la señora María Lorena Espinosa, presidenta del Centro ISAC, la psicóloga Paola Zambrano, directora de la Fundación Autismo Ecuador, la psicóloga Vanessa Guayamabe, psicóloga en la Administración Educativa y directora del Centro Psicologativo Integral ISAC, el abogado Gonzalo Báquerizo, padre de la familia, y también María Cristina Crumple, ilustra asambleísta del Ecuador. Muchas gracias a todas ellas por la presencia, muchas gracias a ustedes, señores estudiantes, público presente en general, por compartir este espacio con nosotros. Damos inicio a la misma, quisiera entregarle la palabra a la señorita María Cristina Crumple, quien nos va a ilustrar un poco acerca de la normativa legal existente, acerca de la discapacidad general. Gracias. 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 Bueno, muy buenos días, muchas gracias a la señora Manuel por la invitación, Elena, Vanessa, Paola, doctor, todos los que me acompañan en el servicio, muy buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación, y agradecemos especialmente a la universidad tras adelante por siempre abrir sus puertas a espacios como este, donde podamos discutir sobre temas trascendentes, ¿no? Creo que esta universidad está caracterizada especialmente por tener un enfoque especial sobre las problemáticas sociales, un enfoque importante, y creo que, si mal no entiendo, vamos a hablar con muchos chicos que tienen relación con su carrera, ¿verdad? Sí, con eso. Es importante, ustedes miramos, y a mí me sirve personalmente conocer la ley de discapacidades, tiene mucho que ver, porque sobre todo en el ámbito de educación, hay que ver qué se puede hacer, hasta dónde se puede llegar, qué es discriminación y qué es un trato referencial. Yo creo que la ley de discapacidades es importante que sea conocida no solamente por los padres de niños con autismo o por personas con autismo que nada más son brillantes, sino por toda la sociedad. Creo que debemos empezar diciendo que el autismo no es una discapacidad intelectual, es un desorden asociativo de complejidad en la interacción, es decir, hay un déficit o una deficiencia en la interrelación, pero la capacidad intelectual es intacta, la capacidad biológica es intacta, por lo tanto no es una discapacidad física, y en nuestro país ha sido más llamada discapacidad intelectual. En el concepto de discapacidades, creo que tengo 10 minutos, ¿verdad? En el concepto de discapacidad que tenemos en la ley organitaria de discapacidades, hay el enfoque de biocicosociales. El biocicosocial, sabemos que no afecta en el tema del autismo, el psico puede ser en el entorno familiar, y el tema social determina la real complicidad de la discapacidad que aparece en una persona con autismo. Ahora, en el tema de la educación es bastante claro que no puede haber discriminados, no solamente porque lo dice la ley organitaria de discapacidades, sino también porque en el artículo 11 de nuestra constitución, dice que nadie puede ser discriminado por salud, o por ningún, nada, por nada puede ser discriminado. Yo les traje leyes de discapacidades, y no sé si alguien me va a ayudar con la repetición de la ley de discapacidades, o ya la tienen. ¿No la tienen? Ahí, sí, por favor. Ahí está. Entonces, a lo mejor no nos alcanza para todos, pero intentemos hacer, pueden sacarle el cuerpo. En el tema de la actuación, que era una de las cosas que más importaban en la conferencia anterior que tuvimos al respecto, los planteles tienen la obligación de instruir a personas con autismo. Yo creo que el que diga, bueno, no estamos preparados, es porque no solamente no conoció la ley de discapacidades, sino que no conoció tampoco la constitución, y tampoco conoció el actual Código de la Niña y la Adolescencia. Porque en el artículo 42, de hace mucho tiempo, en el Código de la Niña y la Adolescencia, dice que los planteles regulares tienen que estar adaptados, de cualquier forma, para personas con discapacidades. Y que tenemos el gran error de creer que la accesibilidad es únicamente arquitectónica. La accesibilidad no es arquitectónica. La accesibilidad depende del tipo de discapacidad que estemos enfrentando en ese momento. La discapacidad auditiva, por ejemplo, la accesibilidad se da a través de traductores y lenguas y señas. La discapacidad visual, un sistema braille incorporado, o un sistema JAWS, hay diferentes formatos de accesibilidad dependiendo de la discapacidad que estemos enfrentando. Para el niño con fijo, personas con fijo, es lógico que la accesibilidad comprende, a lo mejor, un pensum adaptado, que también lo determina el libro de la interdiscapacidades, y además, un apoyo psicopedagógico alrededor del niño con fijo. Que tiene un costo, sí, pero es un costo que tiene que asumir el que decidió hacer negocio de la educación. Incúlpenme, el que tiene que ser, ¿no? Pero todo derecho tiene implícita una obligación, y si alguien asumió querer poner en una escuela, querer poner en un colegio, querer poner en una universidad, tiene que tener la contraparte de que hay una serie de obligaciones sociales que debe contribuir. Esa, por ejemplo, en asumir los costos de la educación de un niño con autismo. Es sancionable, incluso mediante la ley de la mitad de discapacidades, que se adhieren a incluir a un niño con autismo en su establecimiento educativo. Pero, digamos, si el niño con autismo no se adapta a la educación de ese establecimiento, bueno, hay la posibilidad de que el plantel o incluso los padres de familia pidan al Ministerio de Educación que es un tipo multidisciplinario. Entonces, esto es nuevo, ¿no? Esto todavía no lo han hecho. Yo espero que en este año el activo empiecen a hacerlo. Recuerden que la ley orgánica de discapacidades fue aprobada, fue publicada, perdón, el 25 de septiembre del año que pasó. Entonces, es una ley relativamente nueva donde va a aparecer en un año electivo y bueno, entonces, espero yo que este tipo de iniciativas prompere y que los planteles que tengan este interrogante de cómo incluir un mínimo autismo, le pidan al Ministerio de Educación que cumpla también con su parte, que es el prestar un tipo unidisciplinario de profesionales para que evalúen si la educación de este niño es especializada, especial, o en una educación regular que puede ser impartida en cualquier establecimiento. En el Ecuador tenemos dos tipos de educación para personas con discapacidad. La educación inclusiva, que es en los planteles regulares, con personas sin discapacidad y la educación especial, que es estrictamente para personas con discapacidad. Habrá momentos en que la persona con discapacidad no puede adaptarse a un planteo regular o a un pensum regular, por lo tanto, tiene que durante un tiempo, por generación positiva, acceder a una educación especial para luego poder ser incorporada en un ámbito de educación inclusiva. Por eso voy a intentar hacerlo más en el ámbito del trabajo, que creo que son los temas que más podrían acoplarse, digo yo, a la problemática. Todo ser humano tiene derecho al trabajo. Creo que con esa premisa que no tiene derecho a trabajar. Todo ser humano camine, escuche, vea, obtenga la condición que tenga, tiene un derecho fundamental, es el derecho a trabajar. Y de ese derecho a trabajar se desprende una serie de derechos, como el derecho a tener familia, el mantener a su familia, relacionarse socialmente. O sea, hay muchos derechos que están contatenados. Pero hay muchas personas con discapacidad que por la gravedad de su condición o por la complejidad de su condición de discapacidad no pueden acceder al ámbito laboral o no pueden acceder a nuestro trabajo. Pero yo creo que en muchos casos puede ser, en muchas ocasiones puede ser el caso de niños con autismo o personas con autismo y adultas. Donde la deficiencia asociativa puede impedir que se relacione a un ambiente laboral pleno. Por esa misma razón, no estamos diciendo que no hay derecho a trabajar. También, siempre, la primera opción es que toda persona con discapacidad tenga que seguir por trabajo. Incluso personas con autismo. Pero, lógicamente, yo incluso pienso que los padres dicen que, como digo, son a veces muy temerosos, ¿no? ¿Cómo lo dejo a mis niños? ¿Qué hay que que ir a pasar? ¿Y si se porta mal en el trabajo? ¿Y si de repente no les salió bien el compañero? ¿Y no les habla? Bueno, hay una serie de elementos que ya conoce la mamá, conoce el papá, que definitivamente enfrentan a un contexto complicado, pero que es plenamente desesperable, una vez que el niño conoce o la persona conoce y se acobre al ambiente. No siempre va a pasar. Yo les decía en la conferencia anterior que tenemos un gran reto con las personas con autismo. No es incluirlos a ellos, incluirnos nosotros a ellos, ¿sí? Porque es como intentar meternos en su mundo, intentar comprender qué están pensando, qué están sintiendo, por qué no nos miran o por qué simplemente un día decidieron mirarnos. Y yo tenía mucha experiencia, como les comentaba, que estudié diseño. Hacemos pequeños paréntesis. Yo estudié diseño y yo tenía un compañero en diseño que tenía un pico. Y dibujaba en rectangular. Pero cuando lo ponían a hacer los bebés, los trabajos, él decidía dibujar en la mitad y no dibujar en los trabajos que le habían puesto. Entonces el profesor decía, bueno, qué es, qué encuentra, era fascinante, ¿no? Porque qué encuentra en personas que para él son más importantes que un boceto o que cumplir con lo que le estaban dando tanto, ¿no? Entonces, conmigo se hablaba. Me llamaba David. Y conocí al papá hace poco. Imagínense ustedes que lo conocí. Después de tanto tiempo, él tenía 19 años cuando se había diseño. Y recién este año lo conocí al papá. Entonces, bueno, era fascinante. Era meternos en el mundo de... Si yo conversaba con él, conmigo sí conversaba. Y... Pero hay... Hay momentos en que no van a poder trabajar, devolver al tema del trabajo. Es por eso que hemos puesto en el artículo 48 de la ley una nueva figura jurídica que es esta figura del sustituto. El sustituto es un pariente del cuarto grado de consaminidad, segundo de que puede trabajar haciendo un traslado del derecho por la persona con discapacidad. Ojo, no es que venga a trabajar por la persona con autismo, la mamá, el papá, la hermana. Un familiar por cada persona con discapacidad que vaya a trabajar. Esto con la intención del procurario, un nivel de vida mejor, puede cumplir, qué sé yo, con la medicina, con... Hay muchos casos en que se necesita... Tener una discapacidad siempre es más costoso que no tenerla. Entonces, para poder suplir con las necesidades, era fundamental que ingrese un familiar al menos de una persona que tenga una discapacidad grave, en muchos casos el autismo puede hacerlo, y pueda llevar el sustento a la casa. El 4% es la nombra de empleados permanentes que tiene que ser constituida por personas con discapacidad. Si tengo 100 empleados, ¿cuántos tienen que tener discapacidad? Voy a hacer preguntas o necesito darles la atención. ¿Cuántos...? Tengo 100 empleados en una empresa. ¿Cuántos tienen que tener discapacidad? Cuatro. Cuatro. Listo. Si yo les digo que el sustituto solamente puede ser el 50% del 4%, ¿cuántos sustitutos en una empresa que tengo 100 empleados puedo tener? Listo. Ojo, el sustituto siempre es opcional, no es obligatorio. Obligatorio es tener el 4% de personas con discapacidad. Pero el sustituto es, para que las empresas no me digan que no cumplen con la ley, porque ya no encuentran perfiles adecuados y académicos y no sé qué historias, que créanme lo que he escuchado de todo, para que no cumplan la ley, he escuchado de todo. Para que no me digan eso, hay la otra opción. Es también la opción de incluir a familiares de personas con discapacidad que tienen una discapacidad considerable, como puede ser en algún momento, el autismo. Las empresas tienen que reforzar al MIES, que es el Ministerio de Constitución Agrónica y Social, la contratación de los sustitutos con la intención de que puedan verificar el estado de salud y además el estado de vida que lleva, de buen vivir, que lleva a la persona con discapacidad gracias a este puesto de la persona sustituta. Hay una serie de beneficios que tienen las personas sustitutas que son importantes, incluso dos horas de receso, por ejemplo, en una jornada permanente de dos horas, autorizada lógicamente por el Departamento de Recursos Humanos. El Departamento de Recursos Humanos es el que verifica la condición de vida de la persona con discapacidad y dice, en efecto, como está trabajando la mamá como sustituta del niño o de la persona con discapacidad, entonces hay una razón por la cual debe tener una jornada permanente de seis horas y no de ocho horas. Ojo, en el artículo 330 de la Constitución dice, y también en nuestra ley, que bajo ningún concepto puede reducirse el salario o el sueldo de una persona con discapacidad por su condición de discapacidad. Es decir, si mañana una persona con discapacidad sufre un inconveniente relativo a su condición, no hay como hacerle la reducción del salario. Tienen que leer, yo creo que los recursos humanos, sobre todo, tienen que leer muy bien esta ley, crear una serie de directrices que deben conocer. Y quiero, además de eso, voy a terminar con esto, que es las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas es un concepto político que está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, una convención que fue aprobada en el 2008 en la Asamblea Constituyente por una dignidad, ¿sí? Y consiste en la acción afirmativa es una forma alternativa de llegar al mismo lugar. Yo voy a hacer un diráfimo. Para mí, el principio de igualdad, aplicado de manera pura y simple, es discriminatorio. Porque no todos somos totalmente iguales. Somos iguales en dignidad, somos iguales en derechos, como dice la declaración del hombre o de declaración de derechos humanos, ¿sí? Pero las condiciones son desiguales. Entonces, pretender exigirle a una persona de la misma forma que le exigen a otras, en una condición mucho más favorable, es un trato discriminatorio. Es ahí donde aparecen las acciones afirmativas. Por ejemplo, para poder llegar aquí, ¿cómo llegaron ustedes? ¿Por? ¿Qué subieron para venir acá? El carrera, ¿verdad? Yo, ¿en qué subieron? Eso es una acción afirmativa. Es un camino distinto para llegar exactamente al mismo lugar. ¿Sí? A mí me gusta hacer un gráfico para que sepamos que en todo momento de la vida una persona con discapacidad va a requerir una acción afirmativa. Por ejemplo, si no hubiese la acción afirmativa de la inclusión al 4%, estoy segura que muchas familias de personas con discapacidad no tendrían un sustento. Entonces, eso son acciones afirmativas. Para que todos podamos tener la misma dignidad y el mismo derecho, hay caminos diferentes que recorrer. Los niños con autismo, los padres, los niños con autismo, los adultos con autismo también son sujetos a acciones afirmativas. Así que, ese es mi aporte. José Manuel, muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias a las entrevistas de la presidencia del Procter por su aporte a este foro. He entendido que tiene ciertas complicaciones de agenda para Cristina, que tú vas en cualquier momento a abandonar. En todo caso, muchas gracias nuevamente. Continuemos con... Aprovechando que estás aquí, una pregunta respecto a la aplicación de los sustitutos. Hay una limitación en cuanto a que solo se puede aplicar el 50% del total de trabajadores. Cuando llegas a 25, ¿cómo se aplica ahí? Primero, necesariamente tendrá que ser no sustituto. ¿Correcto? Y cuando ya tenemos los 50, ahí podrías completar el 50% y contratar el sustituto. ¿Correcto? Gracias. En efecto, si no tendrías que tener menos sustitutos, es media persona con discapacidad. Porque el 25% no tiene sino uno. Entonces, si en efecto así, a partir ya de 50 empleados, aparecen dos personas con discapacidad, y es ahí donde contratas una persona con discapacidad y facultativamente un sustituto. La primera persona con discapacidad es la prioridad. La familia de personas con discapacidad, como padre sustento de su casa o madre sustento de su casa, es la primera opción. Gracias. María Cristina, un segundo. Claro. Primero, expresar la satisfacción de escucharle a usted y reafirmar ante todos que su opinión es muy calificada y nos ayuda a hacer buen vivir. Yo quería pedirle a usted que tenga toda la dignidad, toda la voluntad, todo el esfuerzo para seguir adelante y dejar esa ley reglamentada y formante para que el diseño suyo no se pierda en las trabas burocráticas del torturador burocrático que está en todos los niveles, sector privado, sector público. Ayúdenos. Y me dio gusto haber escuchado usted que conocí a David. David es parte del mundo que estos jóvenes deben conocer. Hay que ir más de 50 jóvenes. Y dicen, a mí no me va a tocar. Uno de 50 les va a tocar. Pero les voy a dar una mala noticia. Ya no va a ser uno de 50, va a ser dos de 50. Todos vamos a vivir. Y una buena noticia para los jóvenes autistas es el siguiente hecho que quiero que lo tenga en referencia. Estamos por alcanzar que la inteligencia artificial ya alcanza la inteligencia humana. Y los niños como autista son más sábiles en la inteligencia artificial. Ahí ellos serán esplendorosos. serán necesarios para cualquier empresa. Pero la tecnología nos lleva en 10, 15 años tendremos inteligencia artificial al mismo nivel que los más competentes ejecutivos. Y los que van a entender mejor serán los niños como autista. María Cristina, mantengas en la lucha. Y te leo, Edu. Sí. Quería agregar algo. La ley la hacemos en la Asamblea. El reglamento se lo hace en el Ejecutivo, que es el Presidente de la República. Todavía no ha sido publicado. Debía haber estado ya el 25 de diciembre. Pero entiendo yo que hay una que otra cosa todavía que anda suelta por ahí. Por eso no lo han publicado. Pero yo he estado haciendo seguimiento a todas las autoridades. Ahora le he estado mandando un copy-paste. Lo que les toca estilizar a cada uno como para que tengamos una sola emisora en el tema de la defensa de la Ley Orgánica de Discapacidades. Entonces, soy una. Intento replicar esto. Por eso les he entregado la Ley Orgánica de Discapacidades. Para que también ustedes sean contavoces de esto. Porque cualquiera dice... Bueno, es que a mí no me toca. Pero ese te puede tocar en cualquier momento. ¿Sí? Y al que está al lado tuyo también le puede tocar. Entonces, a ellos mejor estar preparados y conocer para que sepamos que después de todo tener una discapacidad en el Ecuador ya no está humano. Entonces, bueno. Muchas gracias a todos. María Cristina, aprovecho la oportunidad para agradecerte y felicitarte por el trabajo que has realizado y sigues realizando. Quería decir que desde el Ministerio de Salud existe el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública y estamos abriendo el área de neurociencia y dentro de esto el trabajo de lo que es la investigación. Incluyendo obviamente el autismo. Porque hay mucho que investigar. Y realizar carablos y sumos para políticas que están realizados. Por otro lado, quería aprovechar tu presencia para que se estén asturias, que expliques el nuevo rol del Consejo Nacional de Igualdad y Defensa de las Personas de Discapacidad. Sí, porque es importante, porque sabemos que está la Ley Orgánica. Pero sí es importante que se sepa que es un vendedor, ¿no? Ya. Claro. Yo siempre le digo viva de su problema. Es un tema complicado. Pero en todo caso, en la disposición. Ya vas a ver lo complicado que es y les voy a hablar, como dice la Ley, voy a intentar ser la más jurídica posible. En la disposición transitoria segunda, le da el tiempo de vida que tendrá el Conadis. Dice que son seis meses a partir de la publicación de la presente Ley, es decir, que debió haber vencido el Conadis el 26 de mayo. Entiendo yo que había una pródoba, porque no me explico de otra manera que sigue existiendo el Conadis y no el Consejo de Igualdad. Pero, ahora bien, el Conadis ha tenido siempre una función ejecutiva y una función de propuesta de la política pública. Ahora, el Consejo de Igualdad de Discapacidades, según el artículo 156 de la Constitución, dice que únicamente tendrá una tarea de creación de la política pública o de transversalización de la política pública. ¿Qué es una política pública? Una política pública es, por ejemplo, un bono de desarrollo humano, una actuación de los aparatos del Estado. Esa es una política pública. Esa es una línea que sigue determinada institución del Estado. Lo que tiene el Consejo de Igualdad es que hacer, por ejemplo, actualmente, el Plan Nacional de Discapacidades, es decir, cómo se va a comportar el Ministerio de Educación, cómo se va a comportar el Ministerio de Salud, cómo se van a comportar las distintas carteras del Estado, dependiendo de la temática que les corresponda a cada una de ellas. ¿Quién va a ejecutar la política pública? La ejecución de la política pública recae en cada una de las carteras del Estado. Nosotros intentamos, yo propusí incluso una Secretaría Técnica de Discapacidades, está en mi proyecto de ley original, pero creo yo que en ese momento no hubo una reflexión suficiente respecto de eso, y por eso hubo negativa. Pero entiendo yo que como decreto ejecutivo aparentemente existirá una Secretaría Técnica, que me parece lo más conveniente, porque no habría que ir como pelotita ping-pong de ministerio a ministerio para hacer cumplir una política pública de discapacidad, sino que estará inmersa o relacionada con una sola institución. Lo que es actualmente es que cada ministerio, Salud, Relaciones Laborales, Educación, etcétera, etcétera, cada uno tiene su tarea respecto del Plan Nacional de Discapacidades. ¿Quién va a emitir el carnet? Hay otro lío también. El carnet hasta el momento lo sigue emitiendo el CONAVI, pero en su momento, cuando empiecen a aplicar esto, lo que dice la ley es que será el Ministerio de Salud quien tiene que a través de los equipos calificadores dar la evaluación médica con la asignación del porcentaje y es el registro civil quien va a imprimir la cédula de identidad que ahora va a contener el tipo y porcentaje de discapacidad, para no tener un documento diferenciado. Entonces, yo tengo una categoría doble en ciudadanía, pero por un lado soy ecuatoriana, pero por otro lado tengo el carnet de discapacidad. No, mi ciudadanía es unificada. Soy una ecuatoriana con discapacidad y como tal, tengo una serie de derechos tanto políticos como ciudadanos que deben reconocerse frente a instituciones públicas y instituciones privadas. Eso es lo que va a suceder. El CONAVI, si yo entiendo, está en una especie de transición. Incluso, el Consejo de Igualdad va a ser conformado de una manera paritaria o de manera también participativa, ¿verdad? A través de un concurso público, a través del Consejo de Participación Ciudadana. Así que, que están capacitados para dirigir el Consejo de Igualdad participe, que es importante que la ciudadanía se involucre en este tipo de procesos. Sí, espero haber contestado tu pregunta. Listo. Muchas gracias, María Cristina, nuevamente.